Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso quien les habla. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos un simulacro de neuroanatomía. Vamos a estar tomando este simulacro para que le pueda servir de orientación y ayuda a todos aquellos estudiantes que no hayan cursado la asignatura de neuroanatomía. Específicamente, vamos a estar tomando un simulacro de neuroembriología y neuristología. En este caso, neurofundamentos. Vamos a tener preguntas de neurotransmisores, preguntas de las células de las glías, preguntas de las neuronas, que son preguntas muy importantes que les sirven de ayuda a muchos de ustedes. Primero, vamos a dar un pequeño preámbulo de cuáles son las células de las glías, qué son las neuronas, y así poder estar listos para poder tomar esta prueba. Disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal. Déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de contenidos. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien, jóvenes. Primero tenemos que tener en cuenta de que las neuronas son las unidades funcionales y estructurales del sistema nervioso. Existen varios tipos de neuronas. Vamos a clasificarla atendiendo al número de prolongaciones que tengan. En este caso, podemos clasificarla en neurona unipolar o neurona pseudo-unipolar, que son parecidas, que solamente tienen acá una prolongación. Las neuronas multipolares, que son las que tienen múltiples prolongaciones. Las bipolares, que tienen dos o más prolongaciones. Y tenemos la localización de cada una de ellas. En cuanto a las neuronas unipolares o pseudo-unipolar, vamos a localizarlas en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Las neuronas bipolares las vamos a localizar específicamente a nivel de la retina, específicamente a nivel de la retina, que van a ayudar a formar acá el nervio óptico. A nivel de la mucosa olfatoria, que darán formación al nervio olfatorio. Y a nivel del oído interno, específicamente dando orígenes al nervio vestíbulo coclear. Otras neuronas que tenemos, que ya mencionamos anteriormente, son las neuronas multipolares. Las multipolares se van a localizar en todo el sistema nervioso central y son las más abundantes. A nivel de la corteza cerebral, a nivel del cerebelo, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay otra clasificación de las neuronas. Tenemos la clasificación atendiendo a la longitud del axón. Estas son clasificadas en neuronas Golgi tipo 1 y neuronas Golgi tipo 2. Las neuronas Golgi tipo 1 son aquellas que pueden llegar a medir hasta un metro de longitud, su axón. Mientras que estas son también menos abundantes que las Golgi tipo 2, que se localizan en todo el sistema nervioso. Bien, atendiendo a esto, pasamos ahora a las neuroglias. Las neuroglias son unas células que no se autoexcitan, es decir, no tienen capacidad de autoexcitarse. Son denominadas células de las glías. Por cada neurona vamos a tener de 5 a 10 células de las glías. Estas células de las glías se van a clasificar en astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y también vamos a tener las microglías. Esto es muy importante. Cada una de ellas va a tener diversas funciones. Por ejemplo, los astrocitos son los que tienen más funciones y van a dividirse en este caso en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. En el caso de los astrocitos, ellos ayudarán a formar la barrera hematencefálica. También al transporte de hormonas en el sistema nervioso central. También ellos ayudan a la gliosis de reemplazo. ¿Qué es esto? Cuando una neurona muere, esos astrocitos van a ir a ese lugar donde estaba la neurona y van a sustituir su función. Ahí es que hablamos de gliosis de reemplazo. Muy importante tener esto en cuenta. Y también, otro dato importante, ellos pueden participar como macrófagos, pero no son los principales macrófagos del sistema nervioso. Los principales macrófagos del sistema nervioso que se encargan de la phagocitosis, ahí tenemos la microglia. Los oligodendrocitos son encargados de la producción de mielina en el sistema nervioso central. Son contrarios a las células de Chuan que van a producir mielina en el sistema nervioso periférico. Muy importante tener esto en cuenta. Y diferenciando la célula de la glía que es oligodendrocitos y la célula de Chuan que deriva embriológicamente de la cresta neural. Tienen funciones similares pero orígenes distintos. Tenemos también las células ependimarias. Esas células ependimarias van a clasificar en tres tipos. Tenemos células epiteliares de los plesoscoroidos, los tanicitos y los ependimocitos. La función principal de estas células ependimarias es la producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Entendido? Y ahí terminamos con respecto a la parte de las neuroglias y las neuronas. Ahora bien, vamos a tomar este simulacro. Recuerden que también hay preguntas de neurotransmisores. Principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático, adrenalina. Principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, la cetircolina. Vamos a ver esta parte del simulacro para que todos ustedes, si están interesados en llenar preguntas como esta, estamos impartiendo un curso de neuroanatomía que les puede servir de bastante ayuda. Ya saben, cualquier información me la dejan en los comentarios. Aquí tenemos nuestra plataforma. Este es un simulacro de la unidad 1. A los estudiantes que están tomando el curso con nosotros, estas son preguntas que se les realizan. Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Se encuentra en la unión neuromuscular, en los ganglios autónomos y en las terminaciones nerviosas parasimpáticas? Esta preguntita es interesante. Aquí tenemos diferentes opciones. La respuesta correcta en este caso es la cetircolina, que se encuentra en la unión neuromuscular. Nítido. Y también recordarles que mencioné que es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. La dopamina del simpático, la adrenalina del simpático, la oxitocina no tiene que ver nada con las funciones. Y la respuesta correcta es acetircolina. Veremos eso más adelante. Deriva de la cresta neural y son encargadas de la producción de adrenalina. Tenemos acá otra pregunta. Saltamos la segunda, que está mal elaborada. Vamos a corregirla al final. Son las células encargadas de la producción de líquidos cefalorraquídeos. Tenemos acá células ependimarias, astrocitos, oligodendrocitos y las células de Chuang. En este caso, recuerden que son preguntas directas. Podemos decir, células encargadas de la gliosis de reemplazo. La mencioné anteriormente. Acá, esta es la respuesta. ¿Dónde lugar se pueden localizar las neuronas bipolares? Neuronas bipolares, vamos a localizar aquí. Vesículas cerebrales secundarias que dan origen a la médula oblongada o vulva raquidio. Esto es importante también con respecto a la embriología del sistema nervioso. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. Acá, ¿de cuál de las siguientes vesículas cerebrales primarias deriva el miel encéfalo? ¿Cuántas vesículas cerebrales secundarias existen? Pregunta bien importante. Y le damos a terminar intento. Bien, al terminar intento, si tengo alguna duda, puedo volver para corregir. Y le doy a enviar y terminar. Vamos a ver cuántas sacamos. Recordad que dejamos una vacía porque estaba mal elaborada. Acá. Podemos decir que sacamos 17 de 20. Pero nos dimos cuenta que hay una vacía. Vacía, es decir, la segunda pregunta que la dejamos vacía, que esto acá deriva de la cresta neural. Ahí van células, no los neurotransmisores. Y aquí eso es importante que la vamos a corregir a continuación. ¿Entendido? Así que ya saben, si les interesa este tipo de simulacros, déjenmelo en los comentarios y ver cómo le podemos hacer para que se inscriban en otro curso y así puedan tomarlo. El Dr. Reno se estuvo con ustedes y nos vemos en un próximo video. Déjenme en los comentarios qué les pareció este tipo de contenido. Hasta la próxima. Bye.